Mi recuerdo más bonito de mi paso por la voz. El recuerdo más bonito fue... Mi recuerdo más bonito fue... El recuerdo más bonito que tengo... Pablo me dijo unas palabras muy bonitas, me salvó el público y disfruté muchísimo de esa actuación. Fue mi favorita sin duda y un recuerdo que guardo con mucho cariño. Ese momento de las audiciones a ciegas, esa incertidumbre, esos cuatro sofás de espalda... Poder compartir escenario con él, que tuve la suerte de cantar con él uno de sus primeros temas. Viviendo deprisa y eso es algo que ya no me puede quitar a nadie y la verdad es que solo tengo un marcado fuego. Fue cuando se giraron los cuatro coach, porque no me lo esperaba para nada. Fue precioso. Tuve la gran suerte de pasar a la final con otro de mis compañeros y para mí fue un recuerdo muy bonito. Si tengo que quedarme con un recuerdo, me quedo sin duda con un dúo que hice con David Bisbal del tema de abrir la puerta. La gran batalla cuando pasamos las cuatro divas de la voz. Y vi que Fonsi llevaba el mismo estampado que yo de camiseta, él llevaba una chaqueta. Me miró así con una cara de asombro y me encantó ese momento de sincronicidad. Y sin duda el recuerdo más grande es la despedida que se me hizo. Estaba en el equipo de Paulina y la verdad es que fue precioso. Interpretar The Scientist en Los Asaltos. Me emocioné mucho incluso al final y me puse hasta a llorar después de la actuación. Un momento que nos metieron en una sala donde está el piano de cola ese grande, donde hacen creo que lo del regreso. Y me dieron como un álbum con fotos de mi abuela y de mi madre y me pusieron mi madre y mi abuela unas palabras como en plan. Estamos muy orgullosos de ti y tal y se los recuerdo con mucho cariño. Justo al acabar la audición a ciegas yo terminé de cantar, me puse delante del piano con los cuatro coaches hacia adelante. Y de repente Pablo se lanzó al piano, él y el piano son uno, y empezó a improvisar temas de los cuatro coaches que estaban en esa edición. Lo que más pienso cuando pienso en cuando estuve aquí es en esa batalla que tuve con mis cuatro compañeros. Fue ese momento en el que cuatro personas en vez de competir, que se supone lo que tendríamos que estar haciendo, simplemente nos subimos ahí, disfrutamos, hicimos música y nos sentimos como hermanos. Fue mi batalla, la pasé demasiado bien y es lo que más me gustó de toda la edición. Yo creo que mi recuerdo más bonito siempre va a ser en el momento que me di cuenta que se habían girado. No me di cuenta, se habían girado y no me di cuenta hasta que vi a Laura Pausini subirse a su silla. En ese momento pensé, pero si eso no puede hacerlo. Y jolín, la verdad que para mí yo creo que fue el momento más bonito es que llegar hasta ahí y que se giren es alucinante. Cuando emocioné a Antonio Orozco cantando, aunque tú no lo sepas, porque me di cuenta de que podía llegar a emocionar muchísimo. Es cuando Antonio Orozco me robó porque pensaba que ya me iba y bueno, me nombró y fue increíble. Sin duda mi recuerdo más bonito fue cuando mi hermana entró a Plató para conocer a Fonsi, porque ella es súper fan de Fonsi, y la dieron una sorpresa. Cuando me robó Fonsi y acabé la aventura con él en su equipo y el robo fue guay. El día de la audición fue el día que más intenso lo viví y lo tengo guardado de una forma especial.